bueno señores continuamos aquí con la instalación del motor 2 es el armado vamos a poner la bomba de aceite este es una bomba de aceite el kmc no es la original pero es una bomba que es muy buena entonces esa bomba va aquí esa bomba lleva un ring aquí atrás y estos dos engranajes que ya les comenté en vídeos pasados le aplicamos un poco de aceite aquí con el fin de que los engranajes no se no se agarró y comience a lubricar de una vez por todas esa bomba sienta aquí en el bloque del motor en el frente luego vamos a buscar un trapito por aquí con el o-ring en su debido lugar no se le olvide la procedemos a colocar así y ahí está ponemos los tornillos repito una T que es donde va el gancho del tensor que es este que está aquí el gancho del tensor va aquí parece que yo le pongo la T de tensor y bueno miren los tornillos más largos los más largos son dos van aquí en estos extremos luego todos los portos irían en los otros lugares correspondientes el del tensor lo vamos a dejar de último el del tensor es un poquito más largo sería aquí y esto va así en esta posición vamos a apretar un poquito para que vean cómo va y ahora este es el gancho del tensor así va en esa posición y luego bueno apretar los tornillos uno a uno tal cual como está instalado y girar aquí si da vuelta todo está bien si no da vuelta hay problema y luego va aquí el sello de aceite o estopera del cigüeñano para esto le voy a hacer otro video para que vean un tip muy importante así que dejamos esto hasta aquí entonces